qué pasa con la banda cómo están buenos amigos ayer volvió a pelear oscar valdés que que fin de semana de boxeo loco esto es es una locura hermano la cantidad de boxeo que tenemos ayer boxeo hoy va a haber una cartelera hoy en las vegas amigo hay una cartelera ya saben ya venimos hablando hace mucho pero pero está buenísima es sobre dos y boxeo hoy sobre dos y boxeo es más muy probablemente capaz que que prenda en twitch a ver las peleas no claramente no se pueden pasar las peleas por ahí pero pero a ir reaccionando a las peleas en vivo es muy posible que lo haga así que por la duda te dejo por el twitch así que capaz que si te pinta la venís a ver venimos ahí a ser comentamos la pelea las peleas todos juntos quizá igual ya cuando empiece la cartelera principal pero amigos ayer volvió a pelear oscar valdés oscar valdés que venía que la última pelea que había sido que había tenido fue la derrota que tuvo con el vaquero navarrete pelea durísima pelea una guerra entre los dos mexicanos una guerra durísima y pelea que a mí personalmente particularmente me dio mucha lástima no sé no la palabra no es lástima pero pero me puso mal porque a mí oscar valdés me cae muy bien es un tipo que es un boxeador que sigo desde que era amateur desde que peleó con melián en su momento que el otro día hicimos un video con melián que ahora voy a ir a pelear a méxico que te lo voy a dejar por acá desde que peleó con melián me había llamó mucho la atención porque claro melián es un boxeadorazo y valdés también y lo vi ahí como una guerra la pelea que tuvieron y dije este este tipo bueno después fue a los Juegos Olímpicos de Londres después hizo profesional y le empecé a seguir la carrera cuando salió a compu mundial y bueno después fue subiendo categoría todas las guerras que tuvo la guerra cuando le rompieron la mandíbula es un boxeador que personalmente siempre de seguir a carrera y me gusta me gusta el estilo mexicano que tiene pero aparte es un boxeador prolijo con fundamentos y claro en las últimas peleas en las últimas presentaciones que había tenido no habían sido las mejores tuvo en principio ya cuando vimos que más o menos empezaba ahí más o menos a tambalear fue la pelea que tuvo con robson concienciado que es una pelea bastante polémica donde no vimos al mejor valdés después tuvo la pelea con con jacour stevenson que la pasó mal que también demostró que tiene unos huevos gigantes pero jacour lo superó ampliamente después fue contra la revancha con adán lópez que ganó bien y después fue la guerra esta con con navarrete pero claro entremedio había tenido todo el quirombo del doping todo eso y no sea claro en su cabeza yo pienso que estaba estaba complicado viste mucho fantasma muchas de porquerías que encima medio rey no sé pero bueno ayer volvió a pelear tenía un compromiso picante contra un boxeador que eran bastante más alto que tenía bastante más alcance un boxeador que tenía darle una buena pelea a navarrete y claro y repetimos ya su última presentación la última presentación de óscar había sido la derrota con navarrete una derrota o sea durísima y ya había pasado casi un año y por parte de wilson wilson venía con dos victorias al hilo después de su derrota con navarrete quería y los dos tenían la chance de ir por un campeonato mundial que estaba vacante y que supuestamente es como interino pero me parece que como el vaquero va a subir de categoría me parece que van a quedar como que iban a quedar como campeones absolutos así que bueno se veía venir una guerra porque wilson por más que sea alto por más que tenga alcance es un boxeador agresivo que le gusta ir al cruce que le gusta aprenderse en la guerra y o carval de también o sea que se espera una guerra y fue una guerra evidentemente en el primer round yo pienso que se lo vio mejor a wilson que conectó buenos golpes a vales vales medio que todavía no no quedaba no estaba bien cómodo con la distancia pero a partir del segundo valdez empezó a conectar manos empezó a conectar manos claras y fuertes y creo que empezó a crecer empezó también a meter golpes al cuerpo empezó a tirar mucho el cross de izquierda y empezó a entrar ese cross de izquierda la derecha también por momentos o en contragolpe o la tiraba recta y entraba también medio volcada también entraba y qué es lo que pasó que yo pienso que fue determinante para la pelea en sí que wilson siendo más alto teniendo más alcance nunca hizo uso de eso o sea nunca aprovechó su alcance y su distancia o sea el trabajar desde afuera por momentos capaz que trabaja de afuera pero valdez lo acortó un poquitito ya se prendía en la corta y creo que el mismo que se lo marcaban desde la esquina trabajar desde afuera o sea usar al usar ya o sea usar recto no lo dejes avanzar y claro y lo trataba ser capago valdez lo acortado a la distancia y se prendía en la corta y se prendió muchísimo en la corta y la corta es el terreno donde le iba convenio a valdez es más en un momento están en la corta trabajando en la corta y wilson iba tan para adelante que en un momento está valdez se lo saca encima tirando dos llaves y es una cosa que existe no se puede entender o sea siendo el boxeador capaz más alto con una distancia considerablemente mayor que se prenda en la corta contra un boxeador que le conviene la corta porque valdez o sea no es un boxeador que no sabe trabajar la corta valdez en la corta trabaja muy bien castigo al cuerpo castigo arriba yo pienso que en esos momentos fue que valdez lo empezó a cansar mucho a desgastar mucho también a wilson porque valdez trabajo mucho abajo wilson también igual trabajo abajo lo lastimó a valdez abajo y en el séptimo round que ya estaban los dos con castigo recibido wilson ya del segundo round creo que tenía sangre en la nariz y valdez había recibido también bastantes golpes en el séptimo wilson se para de zurdo y es ahí donde valdez empieza a tirar la derecha la conecta una o dos o tres veces lo empieza a tener sentido y ahí es cuando van al cruce wilson se vuelve a prender el cruce en vez de caminar en vez de tenerlo de afuera se vuelve a prender el cruce valdez vuelve a conectar buenas manos trata de abrazar árbitro se para se vuelve a prender wilson y el árbitro frena la pelea victoria tremenda victoria de óscar valdez pienso que muy merecida porque es un boxeador que nunca deja entrenar que yo va yo no lo sigo en instagram siempre está ahí entrenando siempre aunque no tenga fecha de pelea el tipo es un boxeador dedicado de los que le gusta el gimnasio y yo pienso que se lo recontra merecen porque es un boxeador que a lo largo de su carrera fue teniendo distintos reveses mismo ya cuando le rompió la mandíbula tuvo que después en su momento cambió de entrenador y es un tipo se ve que muy fiel también a los suyos porque después también que está con el equipo del canelo habían dicho no porque el equipo de canelo no sé que tienen también entrenador el tipo se queda fiel no sé pienso que se merece esta victoria la verdad que también me dio cosa por wilson porque también escuché que hace poco perdió el padre y la verdad que nada es no se esté como que te sale capaz el lado más humano y si te mal ahí hubiese sido muy lindo también una victoria para él pero bueno la cuestión es que valdez volvió a pelear volvió a ganar es campeón mundial nuevamente volvió a tener un cinturón mundial y ahora se habla de capaz que va con el venado que quiere foster también y revancha con navarrete yo personalmente no le veo sentido aparte navarrete supuestamente ahora sube categoría pero bueno amigos volvió oscar valdés ganó muy bien tremendo no cabo sea tremenda victoria metido y habrá que ver cómo sigue la carrera del mexicano por lo pronto ya te digo volvió a tener un cinturón el para mí con el venado sería una buena pelea sería una linda pelea también de nuevo do mexicano sería una guerra también lo que ayer también igual me llamó la atención en en oscar y quizá también es algo para que en su próxima pelea capaz son cosas que quizá no el gol a suceder oscar por momentos se queda a bloquear y recibe mucho castigo quizá innecesario cuando se tira contra las cuerdas y levanta las manos es como que le entran mano que capaz que les podría evitar y nada y ayer también lo que se llama mucho la atención era la diferencia de de la diferencia física de alcance de altura yo no sé a ver super pluma no te digo que es una categoría muy grande para buscar porque de hecho ya había sido campeón le ganó a bastantes boxeadores en super pluma pero ayer contra wilson era con una diferencia física muy grande y la vez anteriores cuando peleó con la cura tienen son también sacud era gigante y cuando peleó con navarrete también navarrete era gigante al lado de oscar y es más cuando empleo con concienciado también concienciado parecía bastante más grande que oscar pero bueno es lo que hay habrá que ver que sigue para oscar dejame en los comentarios contra quien lo querés ver cuál es el próximo paso para oscar hoy seguimos con boxeo dale like al vídeo suscríbete espero que estés muy bien y nos vemos la próxima